Hola, soy Alejandra Cadenas, vengo de México. Y Cristian, también de México. Y este es nuestro tercer día con la compañía Jasa Tour. Estamos en la Biblioteca de Alejandría, la hemos recorrido toda. Antes estuvimos en el castillo y hemos visitado las pirámides, hemos visitado el Museo de Egipto y hemos visitado varios lugares turísticos con la agencia. Nos han trasladado, nos han apoyado y nos han instruido en cada uno de los lugares en los que hemos estado asistiendo, nos han explicado todo y pues estamos muy contentos. Añadiendo a lo anterior dicho, a los guías bastante preparados, las explicaciones muy profundas, con un conocimiento del tema bastante bueno y el idioma también, nosotros hablamos español y pues todo excelente y nos ha parecido muy bueno el servicio. Vengan a Egipto con Jasa Tour.